¿Sabes cómo caminar correctamente? ¿Tiene un andar desalineado? ¿Cómo dice la canción? Caminar, caminar, nunca para transpirar Siempre sonreír y olvidar que hubo que partir Aviso de responsabilidad Bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas Aquí en Salud TV Donde el movimiento es salud y la salud es vida Estamos filmando desde Buenos Aires a Argentina En la casa de mi familia Jerry vino con nosotros Estamos filmando el primero de enero del 2020 Pero este video seguramente va a salir más adelante Bien, en este video vamos a ver Diferentes formas de caminar Caminar apropiadamente, no apropiadamente, correctas e incorrectas Comenzamos ¿Usted sabe cómo caminar correctamente? Siempre dicen que caminar es bueno Bien, pero lo importante no es cuánto caminamos Sino cómo caminamos ¿Estamos alineados? ¿Estamos desalineados? ¿Estamos desalineados? Porque si caminamos en forma desalineada En realidad a la larga nos estamos perjudicando Por lo tanto vamos a mostrar diferentes formas correctas e incorrectas de caminar Vamos a hablar un poco sobre el caminar El caminar es un buen ejercicio Pero hay que aprender a caminar Hay que saber caminar En general el caminar es un ejercicio incompleto Tenemos el caminar y el correr En el caminar hay un pie siempre en el piso Siempre va a haber En cambio en el correr hay un momento en que los dos pies están en el aire Por lo tanto hay impacto En general cuando caminamos Vamos a sacar de acá se escucha el tráfico, se escucha todo Los brazos se mueven en este sentido Unos 30 grados Y ya lo expliqué eso en mi video de ejercicios de tango Y los pies Este es el hombro Y a nivel de la cadera Que también pueden ver mi video de cadera ¿Dónde está la cadera? La cadera se mueve en el mismo plano unos 30 a 45 grados O sea que en sí el movimiento es un poco incompleto Siempre estamos haciendo el mismo movimiento en este sentido Cuando caminamos Movemos en el mismo plano Movemos en los mismos ejes Por eso que yo hablo de la técnica de las rotaciones Donde vamos trabajando diferentes planos y diferentes ángulos Para movilizar y despegar las articulaciones Aquellos que quieren aprender más Ya salió mi guía de vida 2.0 2020 Les recomiendo que la bajen Y empiecen a practicar los ejercicios que en ella recomiendo Y recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita Síganos en el facebook Síganos en instagram Síganos en twitter La cuenta de twitter es nueva Cuando hablamos de caminar A mi me gusta mucho observar como caminan las personas Y ver como trabaja la biomecánica del cuerpo Porque en el fondo es un problema siempre biomecánico Vamos a ver una forma de caminar que las personas realizan frecuentemente Que es en rotación externa de caderas Si las caderas están rotadas hacia afuera La punta de los pies se va hacia afuera Vamos a corrernos Caminado en rotación externa Primera forma Charles Chaplin Carlito Chaplin Esto es caminar en rotación externa Los músculos rotadores externos terminan contracturándose Y los rotadores internos se estiran demasiado Puede estar acompañado por una lordosis O por un aplanamiento de la columna lumbar Esta forma de caminar la considero incorrecta Otra cosita más Esta forma de caminar es muy frecuente en las bailarinas de ballet Cuando están practicando Rotación externa Por lo tanto hay que rotar hacia adentro las caderas Rotar hacia adentro las caderas Y el pie llevarlo más hacia adentro El pie hacia adentro Para poner los pies un poquito más en paralelo Generalmente la desviación de los pies es unos 15-20 grados hacia afuera Para que esté un poquito más correcta Bien, hoy estamos con un atuendo muy informal Porque estuvimos trabajando acá en la casa un poquito Así que disculpen la presentación Jerry miraba como yo trabajaba Él siempre es tan servicial Muy bien, vamos a ver otra forma de caminar Estas son formas muy comunes que yo veo cuando estoy caminando Cuando veo a la gente que corre y camina Es los pies de cowboy Y esto lo he mostrado en mis vídeos de rodillas Los pies de cowboy Caminamos así Yo lo exagero un poquito ¿Qué está ocurriendo acá? Generalmente, y es importante como apoyo el talón Y yo lo he mostrado en otros vídeos Para que la rodilla esté bien alineada Tengo que aposar bien el talón En los pies de cowboy Generalmente se pueden producir lesiones de rodillas En el caso de Jerry Sería algo así Vamos a irnos para atrás Si el talón pisa mal La tibia se va hacia afuera Y el fémur en esta posición O sea, la tibia tiene una desviación hacia afuera En la parte superior Y el fémur una desviación Una desviación hacia adentro En la parte superior O sea que se va la tibia hacia afuera La rodilla hacia afuera Y el fémur tiene esta inclinación Como vemos acá En esta posición Generalmente está debida mayormente A cómo voy aposando el talón Y produce lesiones de rodillas La rotación interna y externa de cadera En general Y digo porque pueden presentarse En diferentes tipos de casos Está relacionada Con lo que pasa en la pelvis Si se roto internamente La lumbar tiende a irse a la lordosis Por una cuestión de palanca Si se roto externamente La lumbar tiende a aplanarse Pero, como dije antes Siempre pueden encontrarse Diferentes variaciones Según cada persona Esta es la segunda forma De caminar Pies de cowboy Tercera forma de caminar Rodillas en valvo En este caso El talón estaría desviado En esta forma La tibia se va hacia Las partes superiores de la tibia Y las rodillas se van hacia adentro Y se tocan Y se llama no knees Quiere decir que las rodillas Se golpean Yo lo exagero un poco Pero puede haber diferentes variaciones Según las personas Diferentes angulaciones En esta forma Los aductores están contracturados Mientras que En la rodilla de cowboy Los aductores están elongados En el knock knees En el knock knees Los aductores están contracturados Y si le va gustando el video Pónganos un me gusta Para trabajar Siempre es importante Concentrarse en el talón Para empezar a abrir la rodilla Si tengo los knock knees O cerrar las rodillas Y tratar de juntarlas Si tengo los pies de cowboy Las piernas de cowboy Del vaquero El cowboy es el vaquero Bueno, ya dijimos lo que pasa En los miembros inferiores Cuando vamos caminando En rotación externa Pies de cowboy O rodillas en balbo Pies en posición neutra Ni rotados externamente Ni rotados internamente Que esta también es una forma de caminar El chueco Que llamamos chueco Con la rotación hacia adentro Entonces tenemos Rotación de cadera hacia afuera Rotación de cadera hacia adentro El típico chueco Tenemos que buscar la cadera al medio Con los pies rectos O un poco desviados hacia afuera A ver Cuéntenos Cuál es su forma de caminar ¿Se ha identificado Con algunos de estos patrones de caminar? Cualquier exageración De esta forma de caminar Vas a ver a su kinesiólogo Y empezar a corregirlas Porque va a empezar a producir artritis Es como si va un auto Con una rueda desalineada Va a empezar a desgastarse En forma incorrecta Así que ve a su kinesiólogo O kinesióloga Que es su mejor amigo O amiga Eso es todo por hoy Acá estamos con Jerry Ahora les vamos a mostrar Los animales que hay en esta casa Acá el gato lo está mirando Jerry Porque no lo conoce muy bien Este creo que se llama Pepe Así que mueve el gatito Tenemos tres perros Y dos gatos Y dos gatos acá No se pierda los próximos videos De cómo caminar correctamente Y recuerde suscribirse A nuestro canal de YouTube Y apriete la campanita Síganos en Instagram Síganos en Twitter La cuenta de Twitter No se pierda los próximos videos No se pierda los próximos videos Claro